Una pregunta seria, con la mano en el corazón. ¿Ustedes estarían dispuestos a perdonarle todo lo que hizo a Javadwe y volver a ser lo presidente del fútbol chileno a cambio de clasificar a otro mundial? ¿Sí o no? Con la mano en el corazón, díganme. Con la mano en el corazón, díganme, ¿sí o no? No, no, depende. ¿Nika? ¿Cualquiera mejor que Milad? Sí, Cristian, dice. ¿Gonzo no? ¿Usted no?